Y desde aquí, Estilo Gaida Todo el sabor, todo el sonido Correto para todos Para todos esos amantes de la música cordobesa Recordando a Sabroso Para que te muevas, mi chiquita Y llegó Pasión y sentimiento por el guardeto Para todos ustedes Mi vida Escucha ¿Quién eres tú para adueñarte de mi corazón? ¿Con qué derecho tomas mi mente y todo mi amor? ¿Quién eres en mí una espina brava? ¿Mi sombra de tu luz es esclava? ¿Con qué derecho me has hecho preso de tu corazón? ¿Cómo clavos son tus caricias entrando en mi cruz? ¿Qué? 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 Que te ame si temo al amor, no Tú me tienes atrapado, tú de mí te has adueñado Soy de ti esclavo y temo al amor, no, no Tú prometes no herirme, tú prometes no mentirme Yo vivo con miedo en mi corazón Llegado al teléfono espero oírte la voz Con tus silencios yo me muero porque nos llamo Al fin tarde pero me alas, me vuelve el cuerpo al alma Para que me renazca la calma, pregunto a tu amor, no Tú me tienes atrapado, tú de mí te has adueñado Soy de ti esclavo y temo al amor, no, no Tú prometes no herirme, tú prometes no mentirme Yo vivo con miedo en mi corazón, no, no Tú me tienes atrapado, tú de mí te has adueñado Soy de ti esclavo y temo al amor, no, no Tú prometes no herirme, tú prometes no mentirme Yo vivo con miedo en mi corazón Yo vivo con miedo en mi corazón, no, no, no Tú prometes no mentirme Yo vivo con miedo en mi corazón, no, no, no Tú prometes no mentirme, tú prometes no mentirme